Sal, pimienta, ajo molido, salsa inglesa y la clara de un huevo. Vamos a ocupar un nor camarón, vamos a ocupar el pasoste, tomate, calabacita, papa, zanahoria y cebolla. Vamos a ir quitándole la tripita a nuestro camarón. Ya le quitamos la cascada, da la tripita y vamos a picarla, la tripita y vamos a lavarla. Ya lavé el camarón, vamos a picarlo finamente para hacer nuestras deliciosas albóndigas. Ya terminamos de picar nuestro camarón, vamos a ponerlo en un recipiente. Vamos a agregarle lo que es pimienta, sal, salsa inglesa y ajo molido. Agregamos sal, le vamos a agregar pimienta, pimienta molida, ajo molido, salsa inglesa. Le vamos a agregarle la clara de huevo, la pura clara. Vamos a agregarle la clara. Listo. Vamos a lavarla las manos para revolver. Vamos a revolver. Vamos a agregarle la pan. Vamos a agregarle la pan. y vamos a ir haciendo nuestras albóndigas ya terminamos de hacer nuestras deliciosas albóndigas nos salieron 11 a la cazuela le puse tantito aceite de oliva ya está muy caliente, vamos a agregar 4 dientes de ajo vamos a picar 2 chiles serranos vamos a agregárselo al ajo molido ya está muy frito nuestro ajo, vamos a agregarle el chile vamos a picar nuestra cebolla y vamos a agregarle el chile se lo agregamos a la cazuela y vamos a picar el tomate vamos a picar nuestro tomate ya está muy frito nuestra cebolla agregamos nuestro tomate, ya está muy frito nuestra cebolla agregamos nuestro tomate vamos a agregarle el chile vamos a esperar a que se fríe y vamos a licuar la mitad de esto y la mitad vamos a dejar aquí en la cazuela agregamos 2 cubitos de morecamarón lo hacemos así revolvemos agregamos la mitad de lo que utilizamos la verdura licuamos se lo agregamos a nuestra cazuela y ahí te le vamos a agregar un poco de agua agregamos el agua un vaso de licuadora de agua le vamos a agregar 2 ramas de bazote y ahora lavamos y se desvirtamos vamos a quitarle más las patitas vamos a esperar que hierva y vamos a agregarle lo que es la zanahoria luego la papa y luego la calabacita ya le quitamos la tripita le dejamos la cáscara y le quitamos la tripita vamos a lavar y vamos a agregarle a nuestro caldeo de albóndigas con mucho cuidado se hace esto porque la cáscara está muy dura con mucho cuidado se abre para retirar la tripita pero la tripita ya la va a retirar y se va a lavar y listo mira así retira la tripita y vamos a lavar ya lave y pele la zanahoria vamos a picarla se la vamos a agregar al caldo de albóndigas y le vamos a picar una papa y ya en la veilla lo pele ya está hirviendo nuestro caldo vamos a agregarle poquita pimienta le vamos a agregar lo que es la zanahoria unos 5 minutos le agregamos la papa y después la calabacita y los camarones y las albóndigas le agregamos la papa y vamos a picar la calabacita para agregarle ya lavamos la calabacita vamos a picarla se lo agregamos a nuestra cazuela se lo agregamos a nuestra cazuela agregamos el camarón los camarones enteros que dejamos y ahorita vamos a agregarle las albóndigas y por último le agregamos las albóndigas miren que delicia sabe muy rico nuestras albóndigas deliciosas después de 15 minutos ya nos quedamos listas nuestras albóndigas vamos a apagarle miren que delicia lo acompañamos con los camarones enteros que delicia y vamos a hacerle para degustar vamos a degustar vamos a degustar nuestro delicioso caldo de albóndigas de camarón nos quedó muy rico muy delicioso lo vamos a degustar Vamos a degustar este caldo de albóndiga de camarón, primero vamos a echarle un poquito de limón. A mi esposo le gusta comerlo con limón. Vamos a dar una tortillita recién hecha. Y miren nada más, pedazo de albóndiga con camarones, pero no se quiere dejar, pero pues ahí hay mosca y amandy, pero vamos a echarla. Miren nada más, esta es la albóndiga. Riquísima. Nos quedó muy rico, muy delicioso. Muchísimas gracias por ver los videos. Dios me lo bendiga siempre. Saluditos, cuídense que tengan un buen tiempo en este día. Nos vemos en el próximo video. Saluditos.